Enrique Fernando Velázquez Contreras, rector de la Universidad de Sonora para el periodo 2017-2021. Sí, protesto. La Honorable Junta Universitaria, con base en sus facultades señaladas en el artículo 18, fracción 3 de la Ley de los Datos Orgánicos de la Universidad de Sonora, se extiende al doctor Enrique Fernando Velázquez Contreras el nombramiento de rector de la Universidad de Sonora para el periodo concretivo del 16 de junio de 2017 a 15 de junio de 2017. El saber de mis hijos, a la vida de esa. Honorable Junta Universitaria. La Universidad debe involucrarse con mayor decisión en el proyecto de desarrollo estatal y nacional, reafirmar su compromiso de favorecer el avance integral del Estado, facilitar la generación y difusión de los adelantos técnicos y científicos, promover la cultura y las artes, impulsar el aumento de la productividad, y así contribuir a mejorar los niveles de vida de la población. ...el agradecimiento para haber contado con un gran equipo de trata. Hace cuatro años me propuse contar con el mejor equipo en la historia de la administración de la universidad y siento que así fue. Muchísimas, hoy posicionadas como la mejor universidad del noroeste de México y entre las primeras 20 instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, de un universo de más de 3.000... ...con la información de Gregorio Ramírez Valdés.